Hola, ¿cómo estás? Hola, chicos. Bueno, un placer estar visitándolos. Y no solo en pantalla, te hago reír, en algunos lugares donde me pongo a bailar y me llevo un cable puesto, también, como nos contaba una compañera... Nuestra productora, nuestra productora. ¿Sos torpe? Porque viste que yo soy torpe para algunas cosas. Sí, tengo un cierto grado de torpeza. Yo me comparo a veces con Homero Simpson. Siento en algunas cosas que sí, que me tengo... Pero vos sabés que es ese segundo, yo no sé si a la gente no le pasa en la casa, que vos decís, me va a pasar... Me va a pasar... Eh, me pasó. Vengo con un vaso o algo, viste, y no sabés por qué hay algo que te... Alguien que pasó y te hace ping, pero no estaba ahí y me sucede. Pero bueno, no sé, convivo con ello. No te molesta. Bueno, entró a un... ¿Era un bar donde estaban escuchando música o algo? Sí, no, claro, era un festejo, sí, como nos cuenta con el equipo de que mañana hace muchos, un par de años. Y me puse a bailar para hacer un poco de robot y demás. Y me llevo puesto el cable que daba directamente a la consola de sonido y fue un... Pero pasó, pasó. Bueno, y venís porque ya tenés las valijas hechas. Ya estamos, sí, ya estamos, bueno, feliz. La verdad, con este proyecto que viene creciendo, que ya va a ser una tercera temporada, en realidad, si se quiere llamar, pero oficialmente en Mar del Plata, de Entre Vos y Show, que es un music hall que arrancó allá por el prepandemia, en un invierno. Fue una producción que hice en el Teatro Piccadilly, que después tuvimos la suerte de poderla hacer acá en La Casona, la temporada pasada. Y ahora, ayornándola, la llevo al Teatro Victoria de la peatrona Rivadavia, ahí con una amiga... ¿Aldo Funes? Claro. ¿Aldo Funes la produce? No, no, no. Aldo Funes nos compartió el Teatro La Casona cuando lo hicimos acá. Pero con Petón Producciones y con la China Martínez, que es una amiga también, que estamos en coproducción de este... Un show espectacular con una banda en vivo, con cuatro bailarines. ¡Qué lindo! Donde va a haber un poquito de Luis Miguel, algunos homenajes a los grandes cómicos de ayer y de hoy también. ¿Algún político por ahí? Y alguno va a haber también, porque se viene un año político fuerte. Entonces, muy contento. Y con David Lozano, que es un chico que está muy bien en el tema de la música tropical y va a estar haciendo un homenaje a los 90 con los temas que escuchábamos en aquellos 15 o casamientos de otras épocas. Roberto, este humor, bueno, esto que te vemos siempre en la tele, que nos hace morir de risa y demás, ¿cuánto de ese humor está en tu vida privada? ¿Sos un tipo afable, divertido o es la parte profesional? Yo me leo como un tipo afable desde ese lugar. A mí me gusta vivir la vida con felicidad. Primero que soy un agradecido. En el día a día, viste... Pero lo vivo, hoy lo hablaba con Maga, con mi novia, que le mando un beso, que tal vez no se está mirando, pero que elijo vivir de esa forma. Y desde ese lugar con humor. Porque a la larga, el tiempo que vos te esperes para poder ponerte feliz por determinadas cosas, a veces está en las cosas más chiquitas. Entonces, todo lo vivo. Si puedo meter un chiste que tampoco es de pesado, viste, no es que me tenés que decir, bueno, pará un poco, sino vivirlo desde un buen lugar y agradecido a la gente. Siempre digo el cariño de la gente que te cruza en la calle. Maestro, genio, me gritan. O correte, boludo, que es tan verde, también. Me gritan, pero digo, trato de llevarlo. De la mejor forma. Roberto, bueno, recién la nombrabas. Estás de novio, ¿cuánto hace? ¿Quién es la maga? ¿Cómo la conociste? Magalí, bueno, le mando un beso. Sí, hace ya, va a ser dentro de poquito, más de ocho, nueve meses y vamos para un año. Estamos contentos conociéndonos, armando una muy linda relación, oriunda de Mar del Plata. ¿Tiene que ver con el medio? No, 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 pero tiene su lado artístico también y ahora tiene un emprendimiento de scrunchies y demás, esas cositas para el pelo que lo hace realmente muy bien. Y estamos... ¿Y cómo es la historia de amor? ¿Cómo la conociste? Opa, contame, ¿cómo fue? ¿Qué sucedió? No, nos conocimos en un lugar, ha sido que vamos, que hay bandas y demás, que a mí me gusta ir también y cantar a veces y despuntar un poco ese vicio de cantante que me gusta y que es algo en lo que estoy empezando a trabajar para el año que viene. Voy a armar como una especie de show con música y humor, pero más enfocado en el lugar musical. Y ahí nos conocimos. ¿Viste el primer paso vos? De pura casualidad. ¿Casualidad? Casualidad. Ninguno de los dos, de hecho, pensábamos ir esa noche y nos cruzamos, fue vernos. ¿Viste cuando te ves? Y ya estábamos también, de alguna forma, preparados los dos para ese momento. Yo me había separado hace un año. Claro, vos venías de una relación con Julita, en su momento habías contado que no estabas preparado para ser padre, que no era un deseo la paternidad para vos. ¿Cómo te encontrás en este momento respecto a la paternidad? ¿Te gustaría ser padre en algún momento? ¿Lo proyectás con Maga? No, bueno, es un poquito pronto, chicos. No, estoy, a ver, yo vivo la vida, en función de eso trato de vivir mis relaciones de acuerdo a cómo se van gestando, a cómo se van dando. Siempre estás en un momento diferente en tu vida. Y continuamente aprendiendo también, ¿no? Y en ese camino no estoy cerrado a nada, eso sí. ¿Tres hijos tenés? Tengo tres. Tres, claro. Carolina, ya son tres. ¿Cómo se ponía para? Yo que tengo una sola, me parece tres, un colegio. No, bueno, la más grande, Caro, ya tiene 25 años. Ah, claro. Cuando llego acá, a los 20 años, nació Carolina. Y después tengo a Abril con 15 y Santi, que tiene 12. Y estar en una edad... Claro, sí, están todos adolescentes. Esas hormonas, les mandamos un beso. Claro, pero lo que pasa es que después de eso, una hija de 25, 15 y 12, no hay muchas ganas de volver a los pañales, a todas esas cosas. Sí, no sé, tal vez por amor y por acompañarnos y por... Pero tiene que ver en qué momento te agarra a nivel personal también. Entonces me parece que no me cierro, pero tampoco estoy... Igual es muy pronto, es una relación que está empezando. ¿Y qué hacen tus chicos, Caro, de 25? Caro está estudiando la facultad, estudia el tema de edición y de armón, tiene que ver un poco con carrera de todo esto. A Abru y Santi están en el cole, al margen de... Bueno, Abril hace algún curso de inglés y demás, y se va preparando. Pero la verdad que estoy contento porque son chicos... Aplicados. Están muy bien, son felices. Roberto, y en base, digo, a nivel laboral, a Marcelo Tinelli, ¿lo has visto este año en el programa? ¿Tenés contacto? No este año, pero soy un agradecido, Marcelo lo sabe. Me parece que es un tipo que siempre ha sido un luchador y una persona que le ha dado laburo a muchísima gente. Me parece muy bien que busque otros formatos, otras formas. Creo que tiene algo de eso en la cabeza también. Saben que conmigo pueden contar, siempre y cuando nos pongamos de acuerdo en los términos, naturalmente. Pero estoy a nivel personal muy bien, muy contento con mi presente desde un lugar de tranquilidad laboral, desde estar haciendo show, de permitirme vivir más tiempo con mi familia, estar más calmo en un montón de cosas, lo cual te da oportunidad de armar, como este año que hablábamos recién, toqué el tema infantil también, que me encanta. ¿Y tuviste una participación en ATAB? Sí, sí, estoy contento. Contanos. Estoy contento. ¿Puedes saber algo? Sí, a ver, a grandes rasgos, un personaje difícil de jugar, salir por primera vez de esta comodidad, que a mí me encanta como actor también, porque yo estudié para eso. Hice Escuela Nacional de Arte Dramático, me preparé, hice danza, hice folclore, hice esgrima, hice pantomima. O sea, hay un producto preparado para... Y nunca me había tocado poderlo jugar desde otro lugar. ¿Y qué haces ahí? Y la ficción, como tal, en este caso, no puedo adelantar mucho, pero me van a ver en otro lado. Claro. Completamente diferente. Te veo villano. Que me encanta y me encanta. Te veo villano. Y querés ser villano, podés tener el mejor villano que quieras. Ah, mirá, mirá, mirá. Y es que lo pregunto. Ahora te pregunto mucho más tranquilo que mi anterior pregunta, es ¿por qué no hay humor en la televisión? ¿Por qué crees que no hay humor en la tele? Yo creo que no hay humor por una cuestión de... Podemos ya estar más cerca de lo que parece. Pero me parece, primero que nada, que tiene que ver con la producción y el animarse a darle el tiempo que necesita el humor para madurar al aire. Y con esto me refiero a... Vos podés tener un producto, picarlo de material, pero si vos no lo dejás, no dejás a la gente que... Que se asiente. Sí, lo voy a ver de nuevo, porque a ver, esto no me gustó, pero a ver por dónde lo podemos corregir o de qué manera lo podemos hacer crecer. Y me parece que en esta inmediatez, de que no funcionó, listo, no va más. No, jugalo, darle oportunidad, cambialo. Paciencia. Tenerle paciencia. Me parece que hoy se podría hacer un excelente programa de humor dentro de un estudio. Tampoco tenemos ya la necesidad de estar corriendo como locos por el mundo con una cámara. Se puede pensar también, pero... ¿Se te ha enojado alguien en algún momento? ¿Has interpretado a políticos? No, que yo tenga conciencia, no. Y a nivel político, menos. Te digo que en realidad, al revés, siempre he recibido sobre mi laburo muy buena onda. Hasta mismo me ha pasado por acá en esta casa haciendo con Ariel Rodríguez Palacios en su momento, Guido Casca, en un momento me avisan de la profesión que llamaba a la mamá para saludarme y le mandara saludos. Y le mandaba saludos. Quiero decir, siempre me parece que si vos trabajás con respeto al personaje, se hace mucho más fácil. Cuando se siente que estás trabajando sobre características. Pero que no te reís de la persona. ¿Me entiendes? Si bien el límite es, ¿viste? Porque, por ejemplo, con Marley, cuando me ha tocado hacerlo, me gusta jugar con esa torpeza de que... Claro. Pero él lo dice también. Que lo caracteriza, claro. Y en la puerta se ríe. Por supuesto. Pero... Lo tenemos en rumbo a Catar. Claro. Está por el mundo. Sí. Descubriendo Catar. Hoy estamos en un país que lo nombraron porque no se sabe si la gente va a llegar a tiempo o no. ¿Irán? Robert, muchas gracias. Un placer. Por supuesto, como le digo a todos los que se sientan ahí, no estamos de vacaciones nosotros. Estamos abiertos el programa. Así que vamos a estar en Mar del Plata, en Carlos Paz, acompañándolos a cada uno de ustedes. Un placer. Gracias a vos y a todos los equipos. Capacidad.